Todos madridistas, jornada 12 de esta primera división autonómica en su grupo primero que va enfrentar al Real Madrid, al Juvenilce frente al Villaviciosa de Odón en este campo número 5 de la ciudad Real Madrid, el líder, el primero 11 titular con Mantecón en portería, línea de 4 en defensa para Moya, Cristian Axel y Serrano por delante estará en la sala de máquinas Antonio, escoltado por Paul Yugo de Llanos la derecha será para Bruno, a la izquierda para Joan, en punta para el gol con el 9 estará Santos ese es el equipo, lo decimos, de Pau Quesada para medirse a un Villaviciosa de Odón el equipo de Pedro Pablo Mora en finas que va a salir con Guillermo en portería línea de 4 para Adrián, Daniel Ignacio e Ismael, por delante estará Fernando parja de interiores para Mario y Alonso, las alas serán para Hamza y Adrián en punta para el gol con el 20 estará Eduardo, esperando a los protagonistas, esperando a los 22 futbolistas visita la ciudad Real Madrid, vemos a Cristian, el capitano de la nave del Real Madrid vemos con el 8 Alonso, que será el capitán también del Villaviciosa de Odón pues el Real Madrid atacando de derecha a izquierda, el Villaviciosa haciendo lo mismo pero de izquierda a derecha, recibe la frontal quien es, es Antonio, Antonio para Bruno, Bruno que se perfila, el recorte, más de Bruno toca con el estiro para Paul, el remate de Paul se marcha afuera el remate de Paul, la ha tenido, minuto 14 de la primera, ese disparo seco, raso de Paul a puntito de llegar el... pues casi jugando de lateral, porque mira donde se encuentra David Serrano buen balón entre líneas, ojo viene Joan, Joan para Santos, Joan más de Joan, no llega Joan si lo hace Guillermo al suelo, rápido, para atrapar esa buena combinación, esa parece entre Santos y Joan sí, no llegó con el talón, cuando en corto, ojo que se ha podido meter en un lío despeja finalmente, le llega Joan, le va a pegar, viene Joan, Joan para quien Antonio, viene Bruno, no remata finalmente, buena parada de Guillermo, remató Bruno en diferencia de calidad, fíjate, es complicado, aguantar ahí la presión de un jugador y como ha robado muy bien, obliga al portero a fallar y luego, qué pena a proponer esa falta, ahora el Villaviciosa, ojo el centro de Hamza ha llegado muy solo en el segundo, Pablo Adrián, muy clara el Villaviciosa clarísima, fíjate, porque no parece que había fuera de juego y es que está prácticamente solo Serrano por dentro, invirtiendo de izquierda a derecha, buenísimo el balón y fíjate el control, la cosiola durmió en la bota izquierda, le echó un superglue ojo el centro, qué balón para Santos, hay el control de Santos ay, qué parada el portero, qué parada de Guillermo vemos ahí la jugada, mira el pase, buenísimo, buenísimo lo decimos siempre, y la parada de Guillermo, ojo con la parada puede rematar, ojo Hamza, la recuperación del Villaviciosa quiere correr, quiere montar el ataque, rápido Hamza pedía algo más al suelo Moya, le encontró Nazo dividido el balón, ojo que se ha podido hacer muchísimo daño en este caso Moya y ahí, cuidado la acción, sí, creo que es falta, ¿no? Hugo de Llanos hacia la izquierda, buena bola, abierto, espera Serrano con espacio, con tiempo para pensar, vuela al centro, buen balón ay, 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 si entra ese remate, nos vamos tú y yo Rodrigo no es un desconocido en este tipo de acciones Paul Fortune no, y Paul Fortune es un jugador que, fíjate, qué calidad tiene una calidad tan bueno por la parte izquierda, viene Serrano, Serrano que mete el centro buena bola, ojo queda suelto para Hugo de Llanos el recorte de Hugo de Llanos, arriba, afuera, el remate se perdió con la zurda de Hugo de Llanos pasa nada, fíjate, esta es una de las jugadas favoritas de Hugo fíjate que bien se coloca siempre ahí en la frontal es un recogedor de pelotas, o sea, entiende su entrenador ojo con ese balón, peligroso eso, no te lo va a perdonar el entrenador viene Paul, Paul para Santos, así como termina en gol encima ahí viene Santos, dentro de la era Santos el recorte, ha visto bien la llegada de Bruno Bruno de primeras para Paul, el recorte de Paul golazo, golazo, golazo Paul Fortune para el Real Madrid minuto 43, él inicia la jugada atrás ese balón de Adrián recupera el 10, pone a correr la banda para Santos Santos que recorta, encuentra a Bruno en el otro costado que la pone de primeros para Paul que recorta con ese movimiento dentro de la era ajusta el palo para adentro marca el primero el Real Madrid se adelanta el equipo de Pau que es Sado 1-0 permita ponerte por delante y es lo que ha aprovechado muy bien el juvenil C gran error de Adrián ese pase lateral que seguramente como apuntabas siempre suele haber un pequeño error ojo que viene Paul, que se monta la moto que viene, que viene, que viene, que viene más de Paul, el recorte le toca con el exterior el balón, para quién, para Santos se lanzó con todo Ayuso Sáquedé es un gol este que ha encajado en un momento complicado prácticamente llegando al descanso ya no es igual irte empatado que por la elaboración del juego para el juvenil C ojo que bueno el balón ahora a la espalda Godellanos la pone Hugo el rechace queda suelto Godellanos la pone Paul, al palo al palo Paul se va a ganar la buscó en el punto de penalti Paul a puntito de llegar el segundo la ha tenido el Real Madrid la ha tenido Paul llega en segunda línea Mario que deja correr ese balón no ha salido no ha salido está muy listo está muy vivo está muy pillo ahora por esa banda izquierda Serrano deja correr qué movimiento delantero ay 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 que viene que viene en vuelo que viene Santos se mete dentro del aramás de Santos y el mundo la ha tenido el Real Madrid la ha tenido Santos qué carrera qué velocidad bueno cuidado con ese robo que viene ahí Serrano el balón yo creo que finalmente había salido me da la impresión que podría haber salido siendo todo casi todo pero que jugadón de Maya y fíjate Santos Maya cómo se va qué velocidad qué potencia de este equipo ojo que sale por la izquierda ahora con velocidad con potencia Vanir Villaviciosa sale por ese costado ojo el remate qué paradón qué paradón de Mante con Evitando se dispara seco ahora por dos se incorporó tiene mucho gol este chico se incorporó al ataque pierna zurda buen golpeo y buenas manos pero es que entran bien por dentro ojo Hugo de Llanos armaba el disparo bien Paul sigo de Llanos Santos bajo palos mira no ha marcado pero ha evitado el gol no ha marcado pero esto vale gol esto también es un gol que no encajas fíjate que el balón se colaba no es verdad que no tocó como recompone al equipo balón para Joan Joan encarando se perfila para su diestra mete el centro Axel fuera era muy clara la ocasión la ocasión para el Real Madrid me pareció a la que tuvo a la que tuvo en la primera parte el Real Madrid es un 3 para 2 le mete vértigo a la jugada con Joan viene Joan dentro del área se frenan seco Joan para Paul Wick Ball como la pisa la parada de Guille evitando el segundo de Paul que pisadita de Paul importante pero es que además fíjate Joan le estaba buscando ese control ahí ese maravilloso y luego golpeado con la pierna derecha de nuevo el portero Guillermo que está siendo también los más destacados Paul filtrando el esférico entre líneas para Joan Joan en el recorte le puede pegar Wick centro fuera el remate de Hugo De Llanos se marchó por encima tengo forzado Hugo De Llanos sí pero me da mucha pena quiero decirte que no se incorpora es que hay pocos jugadores que lleguen y pisen en área como él fíjate como se coloca siempre está siempre en el sitio no tan lejos el balón da tiempo a que baje que a veces estás más encima y el balón no desciende verás vamos a verlo ojo que va a ser Paul Paul la jugada de estrategia viene el laboratorio pues había salido había salido llegó forzado finalmente Axel saque de portería sí la jugada explícate como tocan viene el pase y bueno el remate forzado de Axel Espínola que no pudo controlar colocándose también ahora de nuevo Paul tres futbolistas en la barrera los ha colocado el meta Guillermo ahí está Paul al palo al palo qué golpeo tiene de valor mira sí sí es palo es palo el portero no llega es palo es lo que hay y eso refleja igualdad y este equipo va a sexto en la tabla Villaviciosa ojo el balón para Hugo de Llanos en el mano a mano viene Hugo de Llanos de nuevo Guillermo desde atrás Roberto 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 bajo palos Daniel Evita el segundo del Real Madrid mira ahí pero qué error sí pero luego es el propio Daniel el que selva bajo palos si eso es la jugada pero es un error el de Daniel que le puede costar y al final salva ahí porque el remate de Roberto tampoco es de mal balón arriba metiendo el cuerpo Adrián Adrián deja de cara ojo que se puede hacer un pequeño lío extremis salvó la acción David Ríos qué parada de Mantecone qué parada de Mantecone evitando ese remate fíjate Axel que ese se lo come a besos el remate mira es un remate maravilloso mira cómo baja el balón cómo baja el balón y qué mano qué parada qué mano la tiene el portero del Villaviciosa arriba el esférico no entra Paul sí va a Bacar va a Bacar que se hace con ella va a Bacar para poner el punto y final punto y final ahora sí gol de Bacar Mantecone eso puede significar sólo una cosa y es que este partido ha costado muchísimo el balón en largo ahora no se esperaba la segunda línea llegó como un obús llegó como un tren Bacar para mandarla a guardar el segundo para el Real Madrid 2-0 Bacar Redicu pocas veces un gol en el rival como el Villaviciosa que ha vendido muy cara su derrota y que bueno pues fíjate al final cae de momento 2-0 y en un partido insisto muy muy difícil ahora de Cristian balón arriba pues hasta aquí final del partido victoria del Real Madrid tres nuevos puntos para el equipo de Pau Quesada los goles de Pau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!